Música Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que va a hablar El mejor talento de aquí, Pedro Salmocho Con los tres amigos de la luna, muy bien En primera, es mi gusto de que me haya presentado En la lucha, en la tercera lucha Porque nosotros ya nos vamos para las terceras luchas Nosotros somos el talento duro Y en el rato de mi gata Nosotros vamos a tener las reglas perros a nosotros Y nos quiero callar estos cabrones Así que cuando está en el oscuro Abre, ustedes se quieran callados Presentes, no les aceptamos en sus aplausos Nosotros no somos luchadores técnicos Nosotros y somos luchadores, verdaderos grupos Así que no te importa si te apoyan o nos apoyan o no ¡Venidos! ¡El Marco! ¡El Pirata Cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Viva la música! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los rudos! 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 ¡Lucho! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡B**** Luca! ¡Yes! 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 ¡Gracias Pichón! ¡YES! Jroom! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!